Infonacot y la empresa de autobuses de Oriente firmaron un convenio que representa la oportunidad para más de 20.000 trabajadores del grupo a tener acceso a los servicios de financiamiento que brinda el Gobierno de la República a los trabajadores formales. 20 policías de Siguatanejo fueron trasladados a un penal de máxima seguridad. Enfrentan cargos por delincuencia organizada y posesión de armas exclusivas del Ejército. Medios de comunicación nacionales e internacionales dicen ya basta a la violencia contra periodistas. La Conferencia Nacional de Gobernadores acordaron cambios en códigos penales para proteger a periodistas. La Procuraduría General de la República recuperó 120.000 litros de hidrocarburo en diversos cateos realizados en Hidalgo, Puebla y Sinaloa. Asesinan al director del Issste de Mazatlán, Miguel Ángel Camacho. Fue baleado desde un auto. Eva Cadena, diputada local de Veracruz, compareció en la Cámara de Diputados. El hermano y el padre del presunto autor del atentado de Manchester fueron detenidos en Libia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al Vaticano para mantener su primera reunión con el Papa Francisco. Es el primer acto oficial de su gira europea.